Bueno, tuvimos en República Dominicana, las cosas por las que hemos llamado la atención los últimos días no son buenas, porque está el caso de Adito Ortiz, sin duda el más relevante. República Dominicana no es un país que esté en las primeras planas de los periódicos del mundo, distinto es si fuera Venezuela, si eso que se produjo ayer, por ejemplo, frente al Congreso Nacional, se hubiese producido, en Venezuela dicen que el gobierno se está cayendo, desde aquí decimos. Human Rights Watch, Luis Almagro, toda la parafernalia, Vargas Llosa hubiese escrito, todo el mundo, Oppenheimer, Álvaro Vargas Llosa, Jaime Bailey, ya tú te imaginas. Toda esa gente hubiese hablado de eso, entonces eso ocurrió. Hasta el propio PRM hubiera hablado más fuerte de lo que habló ayer. Hubiese hablado de Venezuela. Sí, porque esos son sus socios, Carlos Andrés Pérez, ADECO, COPEI. Entonces, realmente República Dominicana no sale tanto, salimos por cosas negativas, como sale la gente también, porque con los países pasa algo muy parecido a las personas. Hay personas, las personas en los barrios que solo salen en los periódicos cuando es una crónica roja, cuando ha matado uno o cuando es la víctima. Mira, Edith, tú te acuerdas de sucesos. Sí. Aquella revista que exhibía casos de crónica roja, a veces de crónica rosa, pero hoy la crónica roja ha pasado a ser prácticamente la crónica rosa, pero de los humildes. Entonces, tú tenías por un lado sucesos, que era la forma en la que podían salir a través del escándalo, a través de la sangre, los pobres, la única manera que los pobres salen en medio de comunicación, a través de la muerte. O cuando matan o lo mataron. Que alegoría, ¿no? Y por otro lado, entonces tú tienes la revista de Ritmo Social, Hola, Mercado, etc., que son donde aparece la gente rica, la gente blanca, la rubia, etc., ¿no? La gente que ha llegado por vías legítimas o no legítimas al poder económico, que es al final el símbolo mayor de autoridad y de importancia social que tiene nuestro país. Entonces, cuando tú tienes esas dos cosas, tú estás hablando de un mundo que ha sido sepultado, que están barriendo debajo de la alfombra, ¿no? Que es el mundo de la pobreza, el mundo de la miseria, ¿no? Y como reiteramos, todos estos elementos incluso entretienen al poder político. Porque durante una semana que se tenga a David Ortiz como la principal noticia, ¿no? Es un problema grave que tiene lamentablemente la prensa de este país, que no ha sabido equilibrar las cosas y que sin querer sirve al poder a través de la forma que el poder le garantiza, la diversión, porque el poder hoy en día si gobierna un Estado, una nación que tiene situaciones tan calamitosas como las nuestras a través de la distracción permanente, mientras más distracción haya, mejor será la forma en la que ellos, por lo menos menos inquietud tendrá la gente en poder organizarse o en poder movilizarse. Entonces, considera que casos como el de David Ortiz se convierte, digamos, la puesta en escena, la puesta en escena, porque no es el atentado en sí mismo, nadie quiere que eso pase, pero la puesta en escena, de hecho tengo unas imágenes que es el momento en que trasladan a la gente, la gente corre detrás todas las crónicas, ¿crees que constituye un punto de distracción? O, pero lo utiliza el poder político a la perfección, ¿no? Lo interesante es utilizar, por ejemplo, el tema de David Ortiz para visualizar, más allá de las apariencias, cómo está estructurado el poder político, a quién le sirve, cómo funcionan nuestras instituciones, eso es lo que la prensa en realidad debería estar haciendo, pero nosotros sabemos que la prensa aquí tiene un vínculo muy directo con el poder político, que es precisamente ese que se beneficia, de que esta crónica policial se quede como una crónica de Estado, como una crónica de Nación, y que perdure lo más que se pueda dentro del espectro público. ¿Por qué nadie cree? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto? ¿Por qué hay tantos memes y tantos relajos de... Claro que hay puntos contradictorios, pero ese descreimiento que está muy afianzado, y yo todavía encuentro gente que te pregunta y te ve en la calle y dice, ¿usted qué cree? Aunque tú hablas en la televisión, todavía quiere ver un poquito más, ¿qué piensas de eso que pasó? ¿Por qué? No parece que les baste el informe de las autoridades. Nosotros sabemos que, y eso se ha evaluado a través de diferentes encuestas, diferentes estudios, que la credibilidad de la palabra pública hoy en nuestro país está por el suelo, y fundamentalmente por un déficit en lo que son las formas en las que uno supone, la que la gente espera que reaccionen las instituciones a lo que son sus funciones ordinarias. Por ejemplo, la policía de protección es la primera que maltrata a la gente. Los servidores públicos, en lugar de servirle a la gente, son los primeros que se sirven a sí mismos. Es decir, es como si tú fueses a una casa, y tú siendo la visita, eres el último en servirte, eres el último en ser atendido, etc. ¿Qué va a pensar quien visita esa casa? Lo que va a pensar es que tú eres una persona que no te tienen en cuenta, que está excluida, y entonces ellos asumen un tipo de actitud absolutamente diferente a lo que normalmente uno entendería, como por ejemplo el respeto a la ley. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que utiliza la gente. Además, hay que hablar de que la legalidad aquí no necesariamente está con los humildes, está con los pobres. Entonces, todo eso hace que la gente, cuando tenga la posibilidad de expresarse, lo tome de la única manera que puede tomarlo para ser comprensible, de que eso sea un chiste, de que eso sea una broma. Porque en serio, entonces se reflejaría de que ellos están en problemas. Entonces, lo que hacen es que transforman la realidad en una visión de comedia para decir que eso puede ser temporal, que yo estoy por encima de eso, y lo miran incluso por debajo, o sea, por encima, rebajando la calidad de lo que están viendo, de lo que están asistiendo. ¿Se puede restituir la confianza de la gente en sus instituciones para que llegue el día que te digan, esto fue lo que pasó y efectivamente la gente lo crea? Bueno, lo que pasa es que habría que cambiar de clase política, habría que cambiar de clase dirigente. Es decir, que esa que está ahí no tiene arreglo. No, esa que está ahí, y digo clase, porque soy muy cauteloso de decir el gobierno. Yo creo que la clase política que está aspirando el gobierno también tiene, si no es lo mismo, es más o menos igual. Y eso incluye a los partidos opositores. Por supuesto, esos son los primeros, la única fuerza política, igual con las otras esferas del poder. No, porque el gobierno también se hace su contra, o sea, el PLD tiene el pro y la contra, el PLD está gobernando y tiene sus opositores dentro del PLD. Algunas personas pensarían hoy... Con pequeñas querellitas. Sí, pensarían hoy que ese partido que está ahí recibiendo los bombazos es... Eso es una oposición y que está por la... Pero fíjate, lo mismo pasa en todos los sectores de la sociedad que son dominantes. En la academia es igual, ¿no? La academia, las universidades, ¿qué han sido las universidades? Las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Son universidades que tienen mucho vínculo con el poder político porque reciben fondos de poder político, las iglesias por igual y el empresariado ni hablar. Entonces, el país, los dominicanos de a pie no tienen quienes le escriban. Están en un sálvese quien pueda y lamentablemente no hay la dolencia suficiente ni la sensibilidad para poder ser solidarios con lo que ellos están malviviendo en el día a día. Juan Miguel, gracias por estar esta mañana. Siempre es un placer. Gracias a ti. Gracias por venir y gracias a toda la gente que está comentando en nuestro canal de YouTube. Gracias a Nidia que dice, mira, que siempre ve el programa y que lo ven, que lo uso diferido. Mucha gente lo ve así. Por favor, compartan el contenido, ayuden a regar esta voz. ¿Qué es la voz de ustedes? Eso es lo que esperamos que más gente participe. Gracias a la comunidad dominicana de Nueva York que tiene mañana su protesta y que hoy lo manifestaba por aquí a los que ha enviado sus videos. Mañana tenemos la cita a las 11 de la mañana y todo el tiempo estamos en nuestro canal de YouTube con todos los materiales.